Vamos a suponer que os dan este triángulo ¿Vale? Y este ángulo mide 45 grados Esto es la hipotenusa A, este cateto B y este cateto C Vamos a suponer que os dan la hipotenusa y la hipotenusa mide 20, pero pone algo, ¿vale? Y os piden los catetos ¿Qué hacemos? Pues aplicamos el seno y el coseno El seno de 45 sería Cateto opuesto a 45, que sería este B partido de la hipotenusa, que es 20 Entonces para calcular B solo tengo que pasarle 20 multiplicando Sería 20 por seno de 45 ¿Qué es? ¿Cuánto es? 14 y algo, 14,14, ¿no? Te lo he dicho Y para calcular el otro, que sería este, este es el cateto contiguo, uso el coseno El coseno de 45 es Cateto contiguo C Partido de la hipotenusa, que es 20 Entonces ese sería 20 por coseno de 45 Que también va a dar 14,14 El seno es cateto opuesto a parte de la hipotenusa Y el coseno es cateto contiguo a parte de la hipotenusa Y depende de lo que te piden, tienes que usar uno u otro Tú estás cogiendo apunte Te tienes que saber las definiciones de seno, coseno y tangente Y depende de lo que te den, tienes que ver lo que quieres calcular Lo que te piden Entonces Fijarse que los dos miden lo mismo ¿Por qué? Porque el ángulo este mide 45 Mide justo la mitad de 90 ¿Vale? Este también me diría 45 Pues este mide 90 Y este 45, 135 Hasta 180 faltan 45 Este triángulo es isósceles Tiene estos dos lados iguales Y este distinto A lo que iba La tangente de 45 Ya hemos dicho que la tangente es cateto opuesto Sería este, 14,14 Partido de cateto contiguo, que es este 14,14, que es 1 ¿Vale? Hace tangente de 45 con la calculadora A ver lo que os da Tiene que dar 1 Nos da 1, ¿no? Pues ya está Vamos a ver lo que os da